Desde Cybertron para todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video para el canal José T5 Trafford Hoy no estamos en un nuevo video después de tantos días de no estarles trayendo actualizaciones de todo lo que tenemos del universo de Transformers Hoy tenemos una noticia muy importante que nos tenemos que preparar para pensar en todo lo que viene tanto del futuro de Transformers Como de la pelicula Transformers Rise of the Beast Porque como vieron en el titulo vamos a tener una nueva actividad en la Brand Linsenseu Europa Expo del 2022 Donde va a estar participando Hasbro y obviamente vamos a tener muchas cosas de Transformers Voy a estarles hablando sobre todas las novedades que tenemos acá y también porque en el titulo dice Transformers en peligro Y muchas más cosas porque créanme que lamentablemente estamos por un momento bastante difícil se puede decir en Transformers Así que sin nada más que decir empecemos de una vez con este video Y es que bueno básicamente lo que les tengo que decir es que Hasbro y Paramount van a estar en sus próximas listas en el Brand Linsenseu Europa Expo del 2022 Esta es una actividad muy grande donde llegan un montón de empresas y muchas más marcas para poder promocionarse Y en esta actividad siempre ha llegado Hasbro con muchas cosas Y lo interesante aquí es lo siguiente Que históricamente se sabe de que Hasbro siempre muestra contenido relacionado a alguna pelicula de Transformers que se estrena en ese año o en el siguiente año Esto ya sucedió con Transformers The Last Knight Donde cuando se hizo esta actividad en el año 2016 Se mostraron los primeros renders oficiales de los diseños de Optimus, Bumblebee y Megatron Y para ese entonces todavía no habían salido un trailer de Transformers The Last Knight Y luego también para el año 2018 Hasbro había mostrado contenido relacionado a la pelicula de Bumblebee Que salió más tarde ese mismo año Por lo cual ya es costumbre que cuando estamos en el mismo año o un año antes del estreno de una pelicula Transformers Siempre salga algún material importante en estas actividades Y es que bueno básicamente lo que hay que decir acá es que dado a que básicamente vamos a ver un montón de cosas relacionadas a toda la exposición que ha tenido Hasbro En esta actividad de Brandless y Sex Europa posiblemente vamos a ver como Transformers Rise of the Beast Va a tener contenido de dicha película que se muestre para los posibles titulares de las licencias Y para que se le eche un vistazo y presente sus planes a futuro de licencia de Hasbro con Transformers Hasbro también va a estar participando en un panel de exposición sobre creación de estrategia y licencias Donde van a estar hablando sobre muchas cosas que han sucedido después y antes de la pandemia Además de una charla sobre envases sostenibles el siguiente gran cambio de juguetes Se va a hablar sobre todo lo que hay sobre esta exhibición y muchas más cositas Además de que van a estar hablando sobre también todo lo que ha estado pasando Y como que básicamente resumen lo único que nos cuentan que ha sido rentable ahorita para Hasbro Ha sido Transformers y Peppa Pig Porque aunque no lo crean Peppa Pig es parte de Hasbro Dicen que lo único rentable que ahorita y hay más planes Se está hablando también del futuro posible que va a tener De que Transformers tiene que ser un éxito con Rise of the Beast Si no las cosas se van a venir abajo Básicamente noticias no muy bonitas pero que vamos a estar esperando Porque esta actividad va a ser para lo que viene siendo del 20 al 22 de septiembre Obviamente en Europa Y también se dice que gran parte de los administradores de la página y el foro Transformers W2005 Van a estar ahí por lo cual vamos a tener novedades ese día apenas suceda algo Estamos muy contentos realmente por saber todo lo que va a pasar Lo que viene siendo con Transformers Rise of the Beast Porque ya todo en el pasado ha apuntado a que siempre se ha anunciado algo de la futura película En estas actividades así que es muy probable de que digo Ahorita en septiembre acabamos de estar muy poquitos meses Básicamente sería 3 meses de diciembre Que es la fecha donde se supone que vendría el trailer de manera oficial Veo la verdad bastante bien que nos revelen tanto un póster Como tal vez unos renders de personajes como se hizo con The Last Knight Creo que lo que viene siendo como tal vez la estrategia de marketing De Rise of the Beast y The Last Knight se semeja mucho Porque ambas películas iban a tener su trailer en diciembre Y ambas estrenaron en junio del siguiente año Por lo cual me imagino que Rise of the Beast estará excelente en esta actividad En septiembre ver un póster y unos personajes Para luego en diciembre darnos con todo la bienvenida Un nuevo trailer de Transformers Aunque claro todo está en peligro también debido a todo esto que nos mencionó acá Y que este tema en si va a ser mucho más profundizado Ya cuando estemos en esa actividad En lo que viene siendo en septiembre Debido a que realmente si Hasbro no las ha pasado muy bien últimamente La verdad gran parte de sus sagas no han estado entregando lo que yo les gustaría Y lo único que está saliendo bastante ventable el día de hoy Lo que viene siendo Hasbro con Transformers y Peppa Pig Fuera de eso sé que suena ridículo decir Transformers y Peppa Pig juntos Pero realmente es lo único que le está dando ganancias a Hasbro hoy en día Lo cual es bastante triste Así que también están viendo como planes para poder ver cómo avanzar con todo esto Están planeando vender la compañía de películas Viacom CBS esta que hace poquito utilizaron Y también la de E1 Productions Eso se está tratando de considerar para vender Porque realmente en términos muy sencillos para no confundirlos con tanto Hasbro no está pasando por un buen momento económicamente hablando Además de que también el contrato de Hasbro y Paramount Pictures acaba este 2022 Y obviamente Rise of the Beast que sale en 2023 No va a poder salir si este contrato no se renueva Así que se va a renovar Pero obviamente van a haber muchas cosas Que hasta pueden cambiar el futuro de las siguientes películas Que sigan después de Rise of the Beast Tanto la de Cybertron como la de Transformers Puerto Rico Hay muchas cosas que están en peligro Pero ya cuando llegue la actividad veremos Por lo cual es básicamente un balance Muchas cosas se van a contar que son como malas noticias Pero también tenemos el poquito grano de esperanza Que tal vez en este evento vayamos a tener Tanto un póster como algunos diseños de los personajes De Transformers 7 Rise of the Beast Así que sin nada más que decir Gente muchas gracias por ver este video Díganme ustedes que opinan sobre todo esto en los comentarios Y pues sin nada más que decir Recuerden que no por etiquetación de la vida estén O quienes sean ustedes La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver Nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.